Hola familia hermanito y hermanita de la luz muchas gracias una vez más por entrar aquí a tu casa a tu canal Rafael Tarot Sevilla no lo olvides nunca Rafael Tarot Sevilla hoy tenemos un nuevo vídeo de carácter interactivo generalizado se arrepiente haberme perdido bueno a mí no a ti no se tiene que arrepentir de mí se arrepiente de haberte perdido eso es vamos a poder ver aquí por diferentes cuestiones lleváis una semanita separados lleváis un mes lleváis un año es una relación a distancia es una relación oculta o clandestina como hay mucha gente que prefiere llamarla bueno el caso que sea tú bueno pues yo espero que las tres opciones que dejo aquí este corazón verde verde que te quiero ver este corazón brillante amarillo o dorado y después tenemos esta piedra esta estrella ámbar de color ámbar de acuerdo bueno estas son las tres opciones así que vamos a comenzar con esta lectura interactiva generalizada quieres una consulta personal aquí debajo te dejo la edición de correo para poder contactar conmigo también atiendo por teléfono también atiendo a distancia por supuesto ahora mismo de momento en presencia no de momento bueno pues lo único que tienes que hacer es pensar dejarte llevar dejarte fluir si estás echada en el sofá en la silla o da igual si eres un hombre o una mujer tú piensa en esa persona especial para ti por diferentes motivos y vamos a ver si ese hombre o esa mujer se arrepienten de haberte dejado vamos a ver vamos a ver vamos a ver si se arrepiente de haberte dejado se arrepiente de haberte dejado es aún ese hombre o esa mujer vamos a dejar cuatro cartitas por cada opción bueno y vamos a interpretar el talón vamos a leerlo vamos a leerlo vamos a leerlo vamos a dejar aquí las opciones marcadas en cada luna llena corazón verde corazón este amarillo dorado y esta estrella de color ámbar en la otra luna llena te dejo unos segundos para que puedas decidir cuál de las tres o si así lo prefieres más de una es la adecuada para ti vale ya sabes que puedes parar el vídeo lo sabes verdad sabes que lo puedes parar bueno vamos a ver si este hombre o esta mujer se arrepienten de haberte dejado haber dejado la relación es una decisión una decisión que a lo mejor tú crees que la pudo tomar a la ligera este hombre o esta mujer no estamos preguntando se arrepiente de haberme dejado haber abandonado la relación no fue de algo no fue de manera imprevista no fue de manera imprevista es más nos indica aquí que ya llevaba bastante tiempo pensándolo dándole vueltas e intentando tomar una decisión una decisión difícil una decisión muy difícil una decisión que sabía que a él o a ella le iban a traer consecuencias aquí en pasado vemos una persona digámoslo así asumiendo todas las consecuencias porque había sentimientos hacia ti lo que pasa que esta persona no terminaba de encontrarse a gusto contigo no terminaba de conectar mejor dicho mejor dicho había sufrido una desconexión en vuestra relación y eso fue lo que le llevó de poquito a poco repito que esto no fue de forma imprevista esto no ocurrió de un día para otro esto repito esta persona ya llevaba tiempo pensándolo pero constantemente daba oportunidades a la relación oportunidades de la relación hasta que ya no pudo más y sufrió esa desconexión repito que esta persona sabía que él iba a traer consecuencias iba a traer consecuencias lo vemos porque en su momento sentía hacia ti es una persona que decidió como vemos aquí comenzar una vida nueva porque como es un vídeo generalizado pues aquí pueden dar miles de informaciones como una de ellas por ejemplo es abandonar la relación que tenía contigo para comenzar una relación nueva para comenzar una relación diferente una relación repito o una persona que ya existía cuando teníais relación no fue una relación nueva no fue dejar la relación contigo un lunes y el viernes conocer a una mujer o a un hombre y comenzar una relación nueva diferente no esa relación ya existía a lo mejor tú no tenías conocimiento de que bueno estas personas ya se conocían repito es un vídeo generalizado entonces vemos aquí que una persona que durante un tiempo la verdad que le costó que te parezca lo contrario le costó bastante trabajo tomar esa decisión finalmente vemos como esta persona despierta una nueva vida se siente contento o alegre o contenta de poder iniciar una nueva vida no veo que se arrepienta de haber dejado la relación no lo veo no veo que se arrepienta de haber dejado la relación porque como ya te he dicho comienza aquí una nueva vida muy interesante desde el punto de vista de esa persona donde cree descubrir la vida de nuevo por eso yo era lo que te estaba comentando que esta persona ya llevaba tiempo pensando da el comienzo a una nueva vida una nueva vida donde encuentra un equilibrio y donde parece porque muchos de vosotros de vosotras pues es a ese hombre me hizo mucho daño o esa mujer me hizo mucho daño yo espero que lo pague todo bueno esto es un vídeo generalizado y aquí nos indican que ha encontrado una vida muy equilibrada o encontró una vida muy equilibrada perdón la encontró y la sigue teniendo recordad que esto es un vídeo generalizado la sigue teniendo una vida donde al parecer las cosas le van saliendo bastante bien ha encontrado por decirlo así su lugar en el mundo en el caso de que tenga pareja puede ser una pareja bastante fuerte con un lazo con una unión muy fuerte considerable y una pareja estable con la cual pues va a compartir no solamente el presente sino también que nos indica el futuro en algunos casos como vemos aquí esta persona de forma generalizada nos habla que se abre una nueva vida que todas las cosas le van saliendo bien incluso asuntos de trabajo si tenía pendiente algún asuntillo judicial no sé un pequeño embargo o un embargo una una multa o algo ha salido resuelto a su favor si tenía pendiente algo con la justicia ha salido favorable a esta persona yo sé que esto va a molestar mucha gente pero bueno en todos casos también vemos como esta persona nuevamente nuevamente después de un tiempecito que vas a va a estar un tiempecito digámoslo así sin querer arriesgar nada vemos como nuevamente esta persona arriesga hay un nuevo cambio en su vida habrá un nuevo cambio en su vida esto significa que a lo mejor puede que abandone esa relación si si dejó vuestra relación para iniciar otra puede que abandone esa relación por otra relación diferente por otra relación diferente personas diferentes e incluso en una ciudad diferente o país también porque parece que esta persona tiene también una serie de proyectos que va a querer cumplir realizar algunos de ellos de forma laboral mediante un trabajo y vemos aquí que no debería de tardar mucho esta persona para poder marcharse a otro lugar a vivir así que no solamente parece que esta persona no se arrepiente sino que encima vemos como las cosas le van saliendo bastante bien una vida muy equilibrada una persona también muy intuitiva asuntos que hubiese tenido pendientes van a salir resueltos a su favor y algunos bloqueos que tenía por ahí a nivel de incluso amistades una casa parece una casa nueva porque parece que hay intención de comprarse una casa nueva pues yo ya te estaba diciendo que se va a trasladar a otro sitio a vivir y lo para un sitio donde la verdad según lo que aparece aquí puede prosperar y puede prosperar muchísimo que es lo que le viene a esta persona en su futuro bueno no solamente no se arrepiente sino que encima se alegra de haber tomado esa decisión ay dios mío recordad lo que es un vídeo generalizado es un vídeo generalizado vamos con la siguiente lectura vamos con la siguiente lectura este corazón amarillo o dorado vamos a dejarlo ahí esta persona se arrepiente esta persona se arrepintió en pasado es curioso porque esta persona a ver esta persona inquieta un hombre a una mujer de carácter inquieto un poquito impulsivos porque hemos visto la primera tirada como más fríos aquí un poquito más impulsivos y piensan lo siguiente pensado en lo siguiente abandono la relación pero yo sé que este hombre esta mujer me van a seguir esperando con lo cual si las cosas no me salen bien a corto plazo como yo quiero voy a regresar a buscar a este hombre o esta mujer te ha pasado después de abandonar la relación volvió a comunicarse contigo pasado un tiempo bueno vemos aquí que grandes cambios quería conseguir esta persona en su vida bueno como te decía es una persona un poquito inquieta y es una persona que bueno estamos preguntando si se arrepintió o se arrepiente de haber tomado la decisión de haber dejado la relación no pero sí de acuerdo no pero sí como ya te he dicho quería experimentar una vida nueva quería vivir una vida diferente porque se sentía un poquito atado contigo entonces vemos aquí que es una persona un poquito un poquito fantasiosa un poquito fantasiosa esta persona que tiene la costumbre a lo mejor muchas veces como decirlo como se suele decir de cazar la de vender la piel del oso antes de cazarla como que se anticipa y después cuando llegan las cosas pues no tiene no tienen lo que tenía previsto voy a comenzar una vida nueva pues para a lo mejor ha surgido una relación con una persona nada estable porque vemos aquí que no hay nada estable con otra persona es una persona que en el caso de que pues le haya salido otra persona ya piensa en tener otra relación no quiere verse atado quiere vivir la vida bueno como si fuese como si fuese un hippie del año de los años 60 paz y amor amor universal acostándose con toda la persona que pueda la verdad es que sí sale una persona muy interesada en relaciones ocasionales para poder tener sexo de carácter ocasional sin tener nada en exclusivo pensando y sintiendo que con el tiempo encontraría pues un gran amor un gran amor a lo mejor seguramente diferente a ti una persona que a lo mejor le pudiera abrir también otros caminos vemos aquí una persona un poquito interesada un poquito interesada y yo me deshago de una relación hablamos de la de vuestra relación me abro camino en la vida sin tener muy claro qué es lo que quiere conseguir por eso te he dicho que es un poquito impulsivo o impulsiva esta persona sin tener muy claro lo que quiere conseguir y una persona que espera que la vida le vaya poniendo por delante personas situaciones trabajos bueno un poquito a la aventura digámoslo así como que va un poquito la aventura es verdad que ha habido otras personas que han contactado con él o con ella que bueno se ha iniciado un contacto y en alguna que otra ocasión pues sí que han tenido algo no muy serio como esta persona pretendía porque te vuelvo a repetir que esta persona no se arrepentía pensando que tú ibas a estar ahí siempre repito si las cosas me salen mal vuelvo con ella o vuelvo con él pero vemos que una serie de circunstancias han dado lugar a otras es decir conozco a una persona conozco a otra tengo algo no muy serio con una hablo con otra busco el amor porque ya se va cansando un poquito y se va a ir en futuro cansando un poquito de bueno yo creía que iban a conocer a 30 mujeres por ponerte un ejemplo o 30 hombres y no he conocido tanto pero las personas que he ido conociendo tampoco tampoco era lo que yo esperaba vemos como aquí como muchas de vuestras bueno no sé si llamar la plegaria no mucho de vuestros deseos de esa persona me ha hecho daño yo espero que pague por el daño que me ha hecho pues parece que sí como que se va a ilusionar a ilusionar por un hombre o por una mujer da igual lo que le guste y como que se va a quedar un poquito esperando no a pero resulta que a mí también me pueden hacer esperar resulta que yo también voy a esperar por una persona me van a hacer daño por eso comencé la tirada diciendo no pero sí porque porque con el paso del tiempo sí que se iba a arrepentir andar resulta que a lo mejor la persona que estaba conmigo hablo de ti a lo mejor a lo mejor era mejor de lo que yo creía resulta que a lo mejor la relación que yo llegué a tener con esa mujer o con ese hombre me habría dado mucha más estabilidad de lo que yo creía que resulta que es lo que yo quiero o lo que esta persona va a querer en un futuro estabilidad pero cómo le van a dar estabilidad ese tipo de personas que él o ella han buscado personas que no quieren responsabilidad personas que no quieren estabilidad personas de amor libre como él o ella estaban buscando recuerda que lo dicho anteriormente como si fuese un hippie del año de los años 60 amor y paz para todo el mundo pues claro encuentra a personas que le pagan con la misma moneda él o ella se bueno se ilusionan con una persona y resulta que esa otra persona habla con uno con otro con otro queda con uno queda con otro y le pagan con la misma moneda eso que hará en un principio molestarlo mucho dolerle bastante y como se suele decir no reconocer los errores porque mientras más tiempo pase pues una hipotética vuelta contigo la verdad que es mucho más difícil él va a entender que pasado un tiempo repito mientras más tiempo pase peor él va a comprender él o ella va a comprender que pasado un tiempo pues tú lo vas a mandar muy muy lejos si se vuelve a comunicar contigo el caso de que te pueda pedir perdón y regular o sea después de un tiempo después de dejar a la relación hola cómo estás este hecho de menos estás bien pisas en mí de hecho de menos vale me hiciste daño me vas a pedir perdón eso es lo primero que tú deberías de decirle no veo yo a esa persona y bueno voy a pedirte perdón no lo veo ahí no lo veo no lo veo no lo veo reconozca paz hombre sabiendo que no se comportó bien contigo sí pero reconociendo algún que otro daño que te haya podido realizar es ahí donde no veo a esta persona capacitado o mejor dicho valiente siendo valiente para poder llamarte pedir disculpas mira no puede continuar lo nuestro pero quisiera pedirte perdón por todo el daño que te he ocasionado y me gustaría por lo menos solucionar esa situación no podemos volver volver pero me gustaría poder solucionarlo esa conversación que queda pendiente entre vosotros dos y que a ti te gustaría escuchar esta persona y ya te digo que sí que se arrepentiría con el futuro de haber dejado vuestra relación no sería capaz de poder reconocerlo de que te hizo daño y que por supuesto se ha equivocado lo de sea equivocado eso sí que te lo podría decir ahora ya lo de pedirte perdón eso se lo dirías tú y ya y esta persona como que se haría fuerte no como que también te haría responsable a ti oye que esto los errores los cometimos los dos como que también te haría responsable a ti así que vemos que una persona que en principio no se arrepintió de haber dejado la relación pero en un futuro parece ser que sí porque las cosas a nivel amoroso pues como que hay dos lecturas la primera es la que ya te acabo de indicar que no le irían bastante bien las cosas a nivel amoroso y le pagarían con la misma moneda que te pagó ahora a ti y la segunda es que finalmente pues logra encontrar una relación estable curiosamente con las mismas circunstancias o mejor dicho con los mismos condicionantes que tú le pedías sinceridad por supuesto la pasión siempre no pero sinceridad fiabilidad verdad fidelidad también es curioso que en esta segunda lectura después de alejarse de ti para comenzar una vida nueva encuentra una persona y a esa persona sí sí digámoslo así le da todo lo que esa persona le pida y le va a hacer pensar bueno y porque a esta persona sí y aquella persona que estuvo en mi vida y hablo de ti no quizás no la valore bien quizás no la comprenden bien quizás no supe aceptar que esa persona valía más de lo que yo imaginé o quise ver con lo cual vemos una persona que si piensa que se equivocó contigo pero no veo yo que sea capaz de reconocértelo en una conversación muy pendiente que queda entre nosotros dos bueno esta sería la segunda lectura vuelvo a recordarlo son tiradas generalizadas y vamos con esta estrella de color ámbar por mucho que digo que son estrellas perdón estrellas no que son lecturas universales iba a decir universales que son lecturas generalizadas siempre hay alguien que se lo toma al pie de la letra no no es que él no es así no es quien son lecturas generalizadas bueno vamos a ver si esta persona bueno pues aquí desvelamos el misterio desde el primer momento aquí sí que vemos una persona que se arrepiente de haberse alejado de ti se arrepiente de haberte alejado de todo lo que ha ocurrido entre vosotros dos negativo se arrepiente todo esta persona sí que va a querer regresar contigo mira aquí hay una serie de cuestiones un poquito difíciles de mostrar aunque es repito una tirada generalizada pero muchos de vosotros de vosotras vais a decir sí sí estas son las circunstancias de nuestra relación si así es esta persona y otros vais a decir no creo que esta persona sea así hablamos de un nombre de una mujer muy sexuales muy pasionales hablamos de una persona con mucha pasión como acabo de decir pero con una serie de auto limitaciones es decir una persona que por diferentes cuestiones religiosas de credo de por costumbre familiar por estereotipos sociales lo que sea él o ella esta persona que estuvo contigo nunca se han sentido liberados sexualmente no nunca da igual si es un hombre o una mujer repito son muy sexuales siempre han visto a la vida con mucha pasión también nos hablan de personas muy sexys que logran atraer a todo tipo de personas ojo logran atraer a todo tipo de personas y ellos siempre lo han sabido otra cosa es que se muestren sinceros hay de todo aquí bueno no quiero profundizar para que nadie se sienta herido pero vemos una persona que como que necesitaba algo más a nivel pasional y necesitaba algo más a nivel sexual de acuerdo a nivel sexual habrá mucha gente que me diga pero rafa si yo se lo daba todo como pareja todo no porque muchos de vosotros de vosotras a ver esto es algo muy delicado quiero decir que esta persona lo digo con las mejores palabras posible quiero decir que esta persona aunque estuviese contigo y tú se lo dieras todo tu amor tu cariño tu pasión tu sexualidad todo esta persona tenía ganas de tener sexo con otras personas me has entendido vale esta persona aunque estuviese estuvo en su vida esta persona quería una vida un poquito quería probar cosas nuevas quería probar cosas diferentes si tú hubiese decidido prestarte a ello bueno pues primero se habría quedado muy sorprendido o sorprendida pero bueno habría sido un camino a elegir lo que pasa que ese camino pues mucha gente no lo quiere no mucha gente no lo quiere si tuviese decidido pues apostar por por esta persona mira hablarlo con ella o con él si hubiesen sido capaces claro de hablar con sinceridad venga somos una pareja lo vamos a compartir todo venga no quiere ser valiente en la intimidad en el sexo venga vamos a compartirlo tampoco es un sentimiento egoísta o sea ellos da igual si es un hombre o una mujer querían probarlo por sí mismos por sí mismos se sentían limitados dentro de vuestra relación y no porque tú fueras más alta más bajita más guapa más delgadita no no sino porque esta persona digámoslo así pues tenía una un lío muy grande en su mente en su cabeza entonces lo que quería era ese alejamiento esa ganas de vivir la aventura para probarlo que es lo que pasa como suele suceder siempre siempre se dan cuenta tarde la vida no es sexo el sexo es un complemento y el sexo también es un complemento y un gran pilar dentro de una relación o dentro de las relaciones pero tú no puedes vivir solamente con intimidad con pasión porque claro lo más bonito del mundo y del universo que es esto el amor el amor no lo tienes en esa forma de vida hay muchas personas que lo sabéis porque todos somos adultos que viven la vida en pareja pues de forma muy pasional no y de vez en cuando pues hacen experimentos ya me entendéis con otras personas bueno deciden compartirlo esta persona ha hecho todo lo contrario pero a lo a lo bestia lo bruto no o sea rompo la relación vivo la vida de manera muy pasional viviendo mi sexualidad sin que nadie me condicione tú ya entenderás lo que yo quiero decir seguro que tú entiendes lo que yo te quiero decir y pasado un tempecito se ven solos pero bueno ahora que tengo lo que quería resulta que no es lo que quiero lo que quiero es un amor lo que quiero es una pareja lo que quiero es ser feliz con una persona a mi lado y resulta que esa persona eres tú esa persona que a lo mejor le consentiste muchas cosas muchas personas que ven el vídeo este no sé a lo mejor tiene no sé por decirlo no un vídeo que tiene cinco mil visitas cinco mil personas ven este vídeo las cinco mil personas no me van a escribir pero sé que muchas personas comprenden lo que yo trato de explicarles que le has dado todo le ha dado cariño comprensión pasión alguno de vosotros o de vosotras os habéis prestado a sus juegos a sus juegos y a lo mejor te has arrepentido porque te has sentido como forzado o forzada a hacer algo que tú en un principio no querías pero como quería complacer a este hombre o esta mujer porque tú realmente lo querías o la querías pues diste ese paso qué es lo que pasa también vemos aquí un componente económico 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 a lo mejor a lo mejor a lo mejor cuando estaba contigo aunque a lo mejor no tuviera tanto dinero pero tampoco se estaba tan mal o sea que vemos aquí como una persona que decide vivir la vida de manera muy inconsciente vemos que finalmente todo sale mal se da cuenta que tenía ya una persona que le daba realmente lo que podía conseguir estabilidad e incluso dinero aunque no fuese mucho pero también dinero y por supuesto amor que es lo que pasa son experiencias de vida hay muchos hombres y muchas mujeres esto no es no se trata de juzgar a nadie hay muchos hombres y muchas mujeres que necesitan dar este paso necesitan ellos vivir de manera alocada para darse cuenta que realmente lo que tuvieron en su día no supieron valorarlo son experiencias de aprendizaje qué es lo que pasa que cuando esta persona se muestran arrepentidas y vuelven a llamarte a lo mejor o no le coges el teléfono o si le coges el teléfono le dices mira ya es tarde con lo cual te puedes buscar a otra u otro a mí déjame tranquila o déjame tranquilo pero bueno vemos aquí que sí que se van a arrepentir y que en muchos casos se van a poner en contacto nuevamente contigo para decirte bueno todo lo que no fueron capaces todo ojo esto es esto sí que es bonito todo lo que no fueron capaces de decírtelo serán capaces de hacerlo de de perdón de decirlo y de hacer todo lo que sea necesario para poder volver contigo en tu mano está en tu mano está bueno pues hasta aquí este vídeo interactivo generalizado espero que te haya gustado ya sabes déjame algún comentario si quieres una lectura personal y privada que esto está hecho para mucha gente ahí debajo tienes para poder contactar conmigo también atiendo por teléfono dale like déjame algún comentario suscríbete al canal somos muchos ya gracias a dios y vamos a ser muchos más gracias a dios y únete al canal únete y ser miembro del canal prueba un tiempo si así te apetece bueno pues espero que puedas ser muy muy feliz como te mereces un abrazo muy fuerte para ti hasta pronto gracias